Bienvenidos a mi canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el Baby Degecoin ya que tenemos noticias buenas como siempre, tenemos un nuevo listado por parte de este token y también tenemos otro anterior listado que se ha producido hace poco pero hoy tenemos un nuevo listado que también es importante porque cada listado que se produzca para este token es bueno porque se está abriendo a mayor mercado, mayores inversores y por lo tanto eso va a tener bastante beneficio en cuanto a compras y en cuanto a volumen que va a mover este token como estamos viendo pues el token está subiendo en el día de hoy un 3,45 casi un 3,5% es buena recuperación lo que se está produciendo en el token porque sabemos que en los últimos días ha habido bastantes bajadas en el mercado global y actualmente pues está en un precio de 1.203 también otra cosa muy muy importante que destacar porque creo que ya están actualizando los datos dentro de CoinMarketCap para este token porque hace poco estaba en el puesto 2.000 y algo y fijaros que actualmente ya han actualizado el puesto en cuanto a capitalización que marca este token y actualmente se encuentra en el puesto 229 por lo tanto esto quiere decir que están trabajando también están actualizando datos de este token dentro de CoinMarketCap que como sabemos CoinMarketCap yo diría que es el gran rastreador de criptomonedas y de tokens a nivel internet ¿no? por lo tanto es bueno que se informe bien del token porque de esa manera pues estamos más actualizados y también los inversores pues tienen datos más precisos como estamos viendo pues actualmente el precio ha alcanzado en el día de hoy pues un precio de 1.338 y actualmente pues estamos en los 1.224 y el mínimo ha estado marcado justamente en este punto en los 1.114 por lo tanto no estamos viendo grandes variaciones en el precio no hay mucha volatilidad en el precio por lo tanto es bueno que se mantenga por ahora en este tramo en este baremo de precios para luego cuando haya una buena entrada de volumen pues poder despegar el precio hacia arriba y como os decía tenemos un nuevo listado fijaros que vamos a ir al twitter oficial primero de BabyEdgecoin y aquí tenemos este tweet que nos dice Let's Go vamos y aquí tenemos el listado fijaros oficial que lo vamos a traducir para que lo entendáis al 100% y de hecho pues se ha listado el día 16 justamente hoy dice el BabyEdgecoin va a estar disponible en el par del Tether dólar de acuerdo se va a poder comercializar con entrada el Tether dólar y estará disponible en CoinTiger a partir de las 10 de la mañana por lo visto del 16 de junio de acuerdo horario UTC y aquí tenemos pues otra información de hecho pues a mi como siempre me gusta entrar al exchange para ver como es y aquí está la información sobre este exchange y aquí tenemos pues como todos ¿no? información básica de como usar la aplicación por ejemplo y aquí abajo pues la verdad que tampoco he conseguido ver cuánta gente tiene este exchange cuánta gente mueve o sea cuánto volumen mueve este bueno aquí tenemos circulación fijaros la circulación que tienen supongo que esto será en dólares serán 18 millones de dólares lo que estamos viendo actualmente y bueno pues al fin y al cabo es bueno ¿no? si vamos de hecho pues aquí creo que tenemos un buscador no sé si poniendo aquí por ejemplo Baby Deutch Coin no sé si aparecerá aquí sí aquí sí que aparece bueno aquí aún no aparece nada no aparece ninguna información supongo que será un token o sea ha sido lanzado hace poco por lo tanto es normal pero si vamos a estas de aquí por ejemplo aquí parece ser que hay más criptos A, B por ejemplo bueno tampoco aparece información por lo tanto pues podría ser que aún no tengan esa información actualizada pero bueno si alguno quiere echar un vistazo a este exchange de acuerdo que parece ser que se encuentra en diferentes países en un montón de países en los cuales se puede comercializar y aquí abajo pues bueno aquí tenemos más información y demás pero os digo es algo sencillo pero como digo siempre aunque sea grande o pequeño exchange es muy importante porque esto toque el recuerdo que aún no se encuentra en muchos exchange fijaros que actualmente se encuentra entre exchange y swaps en unos 26 por lo tanto le falta bastantes en los cuales se tiene que listar pero poco a poco va a ir escalando puestos porque como sabemos cuando ya esté listado dentro de los grandes exchanges como puede ser Binance Coinbase pues probablemente ahí ya tendría que pegar una buena subida de hecho vamos a ir a CoinGecko para ver el token del BBH Coin a ver cuántos tokens se está actualmente moviendo de circulación y fijaros está la cantidad que tenemos en circulación menos de la mitad lo que queda vale o sea está la cantidad inicial que eran unos 420 bueno trillones diría que es esto la verdad porque son muchos ceros de acuerdo y aquí tenemos la cantidad que queda en circulación por lo tanto es bueno también recuerdo que en 12 días se va a quemar por lo visto 50 a 4 millones de tokens por lo tanto también eso hay que estar atento porque obviamente no va a subir un 50% o un 100% el precio pero probablemente haya una ligera subida una ligera recuperación en el precio porque como sabemos las quemas es un mecanismo bastante bueno para poder revalorizar el precio de cualquier token así que nada chicos espero que os ha gustado el vídeo os ha gustado dejar vuestro like suscribiros a este canal para que no perdáis ninguna novedad y nos vemos en el siguiente vídeo